Que se dice pronto, pero es muy complicado. Claro, me estoy aquí buscando hacerse un lugar entre las leyendas de la Dominos, ¿no? Con esa racha de victorias que llevan. Que tres victorias, escúchame, también es una cosa bastante interesante, me parece a mí. Sí, es muy interesante, pero claro, la gente dirá, ¡buah! Eso es muy sencillo. Chicos, apuntaros, apuntaros y si tenéis lo que hay que tener, ganáis o pasáis solamente a semifinales de esta Dominos Go for LOL. Y me comentáis qué tal, si es complicado o es fácil el tema de jugar una Dominos Go for LOL e intentar llegar a una ronda final. Porque os digo que es bastante complicado y por eso también os recuerdo que os podéis apuntar de forma gratuita. Siempre que queráis podéis entrar en la página web de SL España o de SL Internacional, como queráis. Podéis registrar en la web como tal, también registréis un equipo, inscribís a vuestros compañeros del equipo y os registréis también para el torneo de la Dominos Go for LOL. Tanto puede ser Dominos Go for LOL como la Predator Go for Overwatch, como puede ser la Omen Go for CSGO o también las Go for LOL de Hearthstone. Cuando queráis, siempre que queráis, podéis competir en los torneos de Go for LOL de SL España. Y por supuesto, intentad llevaros algún que otro premio para pagafantear o puedes compraros alguna otra skin si os apetece. Será por skins bonitas que hay en el LOL que te puedes llevar ahí. Además que ya tenemos aquí a Lee Sin, al Lee Sin definitivo, ¿no? A Godfist Lee Sin. Mira que no sé cómo se llama en castellano la skin todavía, pero es muy pepina. Junglas de la Dominos. No queréis la skin de Lee Sin. Alguno la tiene ya reservada. Estoy convencido, estoy convencido de más. Aquí, en lugar de petarse la pasta, hay que petarse los RPs que te has ganado en la Dominos semana tras semana con el sudor de tu frente. Que la skin no es barata. Sí, que se dice pronto, pero es una skin legendaria. ¿Será de 1800, es? Creo que sí que es de 1800 porque creo que las únicas que están por encima de ese precio son las definitivas, ¿no? La DJ Sona, Pulse Fighters Real. Sí, así que, bueno, pues es Lee Sin que marcará también un antes y un después en las skins porque está realmente chula esa skin. Pero bueno, en cuanto a información del ranking mensual de esta Dominos Go for LOL del mes de abril, tenemos al equipo de Band que perdía frente al equipo de Soul Gaming. Por tanto, tendrán que sumar, no sé si sumarán puntos en esta Dominos Go for LOL. De momento, tenían 60 ya en el ranking mensual. Así que, de momento, creo que sumarán 10 puntos y se quedarán con 70. Cosa que no está del todo bien porque el equipo de los Bonobos, KPI y Mirtia Wolves vienen pisando fuerte y nada más que consiguen premio los dos primeros del ranking mensual. Así que es importante que todas las Dominos Go for LOL las juguéis con la mayor intensidad que podáis en cada partido. Pues efectivamente, y aquí tenemos a... Empezamos ya con la fase de Pixivans, el equipo de Mirtia Wolves, que bueno, ya sabemos que... Es que cuando juegan ellos yo me quedo tranquila. Vladimir fuera, el primero. Gracias. Así, pum, en la boca. Sí, empezamos como hay que empezar. Baneando las cosas que no queremos ver en el partido. También te digo que yo creo que también los chicos de Mirtia Wolves tuvieron suficiente de Vladimir con la semana pasada porque casi les hace el lío. Y, ¡ay! Baneos estándar. Vladimir y Lulu. Me sorprende bastante también el baneo de LeBlanc porque a pesar de que haya vuelto... Ha vuelto LeBlanc en forma de chapa, amigos. ¿En forma de chapa? No ha vuelto tan fuerte como solía estar esta campeona. ¡Uf! Baneando el Isin para que no puedan jugar la skin. Pues tengo que decirte que tanto el van de Vladimir como el de Lulu como el de Lee Sin se han repetido en las tres partidas que llevamos en el día de hoy. Efectivamente, ¿no? Porque son tres campeones que están muy fuertes ahora mismo. Y Mirtia demostrando que se tiene estudiado el meta porque los tres baneos que han hecho los chicos de Mirtia son los tres baneos estándar, ¿no? Por así decirlo. Ahora mismo es como la sagrada trinidad de cosas que no queremos ver en League of Legends. Iber, Lulu y Blimey. Pues fíjate, fíjate que de momento van a piquear a Galio. Van a piquear a mi Galio. Me encanta. A tu Galio. A mi Galio. A mí me emociona también el superhéroe de Demacia, lo llamo yo, ¿no? El superhéroe de Demacia, totalmente justificado. Es que tiene... ¿What? No, 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 no. Capa, 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 capa. El mapache. Nos troleaba. Ostras, vaya troll el mapache. Digo, in your face totalmente, ¿eh? Pero no. Esto es muy feo. No quedará esa beba. Es que, claro, la gente no lo ha oído. Claro, claro. A ver, es que nos ha comentado el mapache por el pinganillo, ¿no? Nuestro pepito grillo de la realización nos dice Galio es Timo, capa. Y no, ya estabas echándose las manos a la cabeza. ¡No puede ser! Yo, tío, haz un placeholder con algo que no se juegue, no sé, pero nos ha troleado. Pues mira, tenemos un Mordekaiser. Querido mapache, ¿Mordekaiser es un placeholder? ¿O vamos a tener un Mordekaiser de verdad? Madre de Dios, Mordekaiser es un placeholder de Mordekaiser, ya lo sabemos para los siguientes. Vamos a tener Galio, pero la pregunta es, Niki, ¿dónde va Galio? Claro, eso es lo interesante de este campeón, porque puede ser jungla, medio y top. Así que, ¿qué pasará? Hasta support, lo he visto jugar hasta support. Sí, no, pero support no puede ser porque ya está picado Braum, así que... Claro, tenemos a Braum aquí para aclarar un poquito las cosas, pero bueno, la verdad es que bastante variedad, no sabemos dónde va exactamente. Kalista, que en este caso va acompañada de un señor bien fuerte y bigotudo como es Braum, así que bueno, que te tiren una karma a la cabeza no intimida tanto. Que te tiren a Braum, esto sí que mete miedo. Ya duele que te tiren a Braum. Claro, porque Braum, ¿cuántos kilos de puro músculo será eso? Y del portón, que lleva la espalda. Y del portón, pero oye, creo que sí. Estaban enseñando Kogmao, digo, si algo me da más miedo que que me tiren un bigotudo a la cabeza es que Kogmao esté cerca. He llegado a cierto minuto de la partida, pero no, vamos a tener a este Ezreal en la calle inferior acompañado de Tampkins. Entonces, si Ezreal ya es un campeón que se distingue por la movilidad que tiene, como a de Carly, encima acompañada de un Tampkins, ¿no? Que va a ser muy complicado llevarse una kill and ball, por lo menos con los chicos de Mircea. Bastante difícil, porque además, bueno, con Ezreal que tiene tanta movilidad también va a ser muy complicado. Y dijo a Nark, ¿qué podría aparecer? Pues Nark también es uno de los grandes desaparecidos de este meta, ¿no? No lo vemos en la calle superior desde hace bastante tiempo. Así que, bueno, esto puede significar que Galio es el jungla del equipo de Mircea Wolves. De hecho, ya lo hemos visto bastantes veces como jungla a este campeón. Me parece que se está decantando un poco Galio, ¿no? Hacia esa posición. Pues la verdad que sí, poco a poco. Y fíjate, ¿podría aparecer una Lux? No puede ser. ¿Lux? ¿Medio? Me encanta. No sé si hasta has visto el bufito que se ha llevado Lux en este parche, ese Niki. ¡Oh, Lux! ¿Va a ser Lux? ¿En serio? ¿No sabes la ilusión? Que me hace castearla. ¿No te sabes el bufo? No, el bufo no. Es muy divertido. Bueno, para los que no lo sepáis, en este último parche, en el 7.7, Lux ha recibido un bufo muy interesante que hace que ahora cuando mata con su definitiva, se le devuelve parte del cooldown de la definitiva hasta un 50% de cooldown que le puede ser devuelto. ¿Cómo? Oh, ¿cómo? 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 ¿Vamos a tener a Lux tirando ultis cada 10 segundos? Sí. ¿Cómo? Me acaba de reventar. Estoy implosionando. Pero, por favor, señores de Riot. Si ya estábamos acostumbrados a que Lux podía tirar hasta dos definitivas por teamfights si tenía el cap de CDR, pues no pasa nada. Porque ahora más. Ahora vamos a tener ahí, como Lux se lleve a alguien por delante en la teamfight, va a ser una locura. Porque es que prácticamente la tiene casi al mismo tiempo que cualquier habilidad normal. Es que ahora mismo, pues eso, rayos láser por toda la grieta del invocador. ¿Qué más quieres? ¿Luces de colores? Bueno, yo me voy a ir. Porque lo de que Lux, o sea, no. Esto ya no renta, señores de Riot. O sea, taquicardias cada 12 segundos. ¿Por qué? Demacia. Claro, es que es una cosa un poquito bestia. Las cosas como son. Porque si Lux de por sí ya tiene... O sea, llega un punto en el midgame, por ejemplo, que te mete un guantazo bastante tremendo con la definitiva. Que en el real, pues lo va a dividir por la mitad. Pero claro, es que quiero decir, si luego a los 12 segundos y lo mata, tiene otra. Pues qué bien, ¿no? ¿Podemos llamar a Lux la cortadora láser de la grieta del invocador? Me parece bien. La cortadora láser, perfecto. Lo veo correcto. Yo esto lo he consultado con varios expertos de Lux y me han dicho que no es para tanto. Que no es para tanto. Bueno, pues a ver si es verdad. Si nos puede decir esto también el compañero Zarte. Nosotros que lo dejamos con las jugadas destacadas de la semana pasada. Ojo, 4.000 de vía para el Nashor, ¿eh? Lo puede robar Twerk. Voy a ver que la cuca está ahí pendiente de este balón Nashor. Lo ha robado Twerk. Lo ha robado Twerk. Lo ha robado lo que no sé es cómo, pero lo ha robado Twerk en la cuca. Increíble. El robo del Nashor del jungla de Myrtia Wolves. Y ojo, porque esto es el comeback. Cuidado, que Zilter Tarra está solo. Y se la está jugando bastante. Infinity que puede entrar por la espalda. Viene la aroniación por la otra. Y Aizón también por la otra parte. Y se van a encontrar con el pescadito. Con el bicho disfrazado en Fizz. Lo acaba de encontrar con el trinket. Y Twerk también se va a comer a la canada para los tiburones. Ojito al daño que llega por parte de Fizz. Pueden acabar con Twerk que se tiene que flashear. Anda, acepte la green pata sobre nadie. Van a porter que ahora puede caer a manos de Fizz. Y va a ser kill para... ¡Ojo! Le cabe de la vuelta aquí para la zoja finalmente. Infinity que se come el stun. Y puede que la va a derramar. ¡No! Acaba de fallar la Q. ¡Qué pena! Zoja que se queda el 2 para 1. Debería que la van a tener que rey kill para Zilter Tarra. Infinity que se va a poder escapar. Por muy poquito. Vaya fallo de Zilter Tarra. ¿Pero por qué no lo ha dado un básico? Si este le ha dirigido. ¡Madre mía! Le funciona bien y ya está. ¡Qué poca vergüenza! Pero bueno, este Undor, fíjate que está haciendo un poco la pilla ahí en top. Pero lo tienen despoteado. A ver si el Eivir lo ha localizado. No va a poder cazar a nadie. Fíjate, menudo destrozo, ¿no? Que han hecho los bonobos en el aire del invocador. Han derribado cuatro torretas. ¡Ay, Cárteme! Si sabías que estaba ahí. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué? ¡No! ¡Joder mía! Ni el de este ya lo salva. Eh, pero si estaban pingueando que estaba Wonderboy en el arbusto. Fíjate que se puede hacer el 2-1. Se puede llevar a Zabito Senpai por delante. Se puede llevar también a Zilter Tarra. Menazando, me están enseñando cómo Crystal Dessert parte la cara a Almo y a mí me da lo mismo. ¡Me da lo mismo! Bueno, pues chicos, estas son las mejores jugadas de la Dominos Go for LoL 270, en la cual disfrutamos muchísimo casteando tanto el equipo de los bonobos, como a Myrtia Wolves, como a Kappa y Gaming, que los tenemos prácticamente todas las semanas con nosotros. Y bueno, pues a ver si para la semana que viene también podemos traeros estas mejores jugadas que, desde luego, a mí por lo menos me hacen régimen un poquito. Están muy bien estos replays. La verdad es que a mí me gustan. Yo los quiero ver todas las semanas aquí en la Dominos porque es que, si no, como que se quedan en el olvido y hay jugadas muy, muy, muy chulas por parte de los equipos de la Dominos. Que es que nos dan muchísimo espectáculo. Que esto, a pesar de ser escena amateur, hay muchísimo nivel y se tiene que notar. Claro, a ver, siempre lo decimos. Esto es escena amateur, pero también es un escaparate para los jugadores que son realmente buenos de cara a los equipos que están un nivel por encima, ¿no? Que ya digamos que son ya los semipros o pros directamente de la escena nacional. Así que chicos, si queréis promocionaros un poquito vuestra imagen, vuestra imagen de jugador sobre todo, la Dominos Go for LoL es esencial para vosotros para comenzar a competir en los eSports, concretamente con el League of Legends. Y, bueno, Noa, yo ya te digo, tenemos como sorpresa, me imagino que cada semana intentaremos implementar cositas nuevas de este estilo, de mejores jugadas, tal vez el ranking mensual, cosas más chulas, porque yo creo que mola hacer un seguimiento más activo de la Dominos Go for LoL. Pues efectivamente, aquí cada vez trayendo más cosas a esta Dominos Go for LoL, ¿no? Cada vez teniendo también más gente viéndonos. Queremos llamar, queremos que vengáis. Pero queremos que vengáis a vernos, pero sobre todo queremos que vengáis a jugar a la Dominos. Yo quiero castearte. Tú, desconocido, que estás viéndonos, quiero castearte. Desconocido, que estás viéndonos. Quiero castearte. Y se Vicky también quiere. Sí, por supuesto. Cuantos más, mejor. Es más, tenemos 22 equipos ahora para esta Dominos Go for LoL, que esto mola porque cada semana van subiendo la cantidad de equipos y se agradece. Pues exactamente, ¿no? Eso es lo que queremos ver en esta Dominos. Cada vez más gente demostrando que aquí en España hay muchísimo talento, ¿no? En el panorama de League of Legends y en otras competiciones, ojo. Sí, por supuesto que sí, porque luego también en breve comenzará. Bueno, en breve, en un tiempo, no sé cuándo todavía, porque no se sabe exactamente fecha. Pero claro, llegarán las SL Masters también, los clasificatorios. Y todos los equipos que jugando a Dominos Go for LoL también, por supuesto, que pueden jugarlas. Y esto les sirve más que de entrenamiento de cara a esos clasificatorios. Claro, ¿no? Viendo aquí los equipos que están fuertes en el panorama nacional, aunque sea amateur, viendo los equipos que están fuertes, marcando ya rivales, enemigos a batir. Kof, kof, Mircia, kof, kof. Pero que esto es la demostración de que no te puedes dormir en los laureles. Aunque seas un equipo pepino, por así decirlo, aunque seas un equipo fuerte, aunque seas un equipo que está petándolo en el panorama competitivo, no te puedes dormir, porque los jugadores amateur están ahí evolucionando y creciendo cada día más. Y te pueden venir a quitarte de tu trono perfectamente. Pues podría ser, podría ser, podría ocurrir, porque ya ocurrió con Pam, que nos dejó a todos un poquito sorprendidos. Y bueno, pues fíjate, ya tenemos aquí además esta Lux con Zarte, que goza de la skin hiper mega legendaria de Lux, que a mí me encanta. Es una pasada de skin. ¿Confirmamos que Seniki es un foro for the Lux? Es que me gusta mucho. Me parece muy espectacular. La verdad es que está muy chula la skin, sobre todo porque son un poco 10 skins en una. A mí me molesta mucho jugar contra ella, porque muchas veces digo, espérate, ¿qué me está tirando? ¿Qué me está tirando? O aparece con otra forma y digo, ¿quién es esta? Espérate, yo que tenía enfrente, yo tenía una Lux, pero esto, ah, vale, es Lux, solo que se ha puesto la forma de fuego o de lava o de viento o de oscuridad. Y me despista bastante. Cuidado con la luxeza que trae confusiones. Pero vamos a ver qué tal está Lux con el buffo este tan maravilloso que lo han puesto en este patch 7.7. Quiero ver teamfights espectaculares de Lux tirando tres ultimates por definitiva, tres chispas finales por teamfight. Así que nada, estoy deseando yo que se rompa la fase de líneas. Es que lo peor de eso es que puede ocurrir. O sea, no es una cosa que digamos que no es viable, es que puede ocurrir ahora. No, 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 es perfectamente viable. De hecho, también igual le permite a Lux jugar con un poquito menos de CDR, aunque bueno, no creo porque Lux al final se alimenta, su punto débil son básicamente los cooldowns. Cuidado que la maraña es muy buena sobre Twerk en la cuca. Podemos tener primera sangre. Llega el rappel, Twerk en la cuca que se gira. Se la quiere dar a Zarte. ¡Uy, qué ajustado que ha estado! Por poquito se la lleva a Zarte. También Zarte acaba con la vida de Amekro. Y de momento Lux que dudo que puede enganchar a Econ. Que aún así le mete bastante daño con el rojo. Fíjate el desgaste que llega sobre Zarte, que no se quiere dar la vuelta. El destello lo engancha con la jaula. ¡Kill para Zarte! Maravilloso. Dos kills que se acaba de llevar esta Lux. Fíjate que la primera sangre ha estado súper, súper, súper ajustada. Twerk en la cuca que, bueno, se giraba y lanzaba ese knock-up sobre Amekro. Sabiendo que iba a morir, ¿no? Pero queriendo darle la primera sangre a su compañero, a su compañero de equipo. Sin embargo, bueno, no llegaba lo suficientemente deprisa. Pero fíjate que Lux 2 a 0. Justo lo que necesitaba, ¿no? Eso te iba a decir. Digo, lo que le faltaba es a Zarte con Lux. Si está rota ya de por sí con el buffo que le han pegado, pues como para encima empieza 2 a 0. Claro, ¿no? Dándole ventaja desde bien pronto, ¿no? Vamos a hacer que Lux suba bien pronto a level 6. Que es lo que queremos ver, ¿no? Pero la verdad es que no ha sido una rotación bastante, no ha sido una rotación muy afortunada por parte del equipo de Boosted Animals, ¿no? ¿Era Boosted Animals? Sí, sí, Boosted Animals. De Boosted Animals. Que, bueno, Mirtya les castigaba muy fuertemente. Dos kills ya que decimos para Lux. Pues que ahora... Buena suerte para Echo. Eso, buena suerte. Gele, chaval. Gele para Echo. Bueno, Echo al final siempre puede vivir un poco de hacer rotaciones a otras líneas. O sea, que es un campeón con bastante movilidad. De hecho, estamos viendo ahora cómo se... Bueno, no sé si va a guardear por la zona del río, pero se estaba moviendo hacia Bot. Ha conseguido un poco de visión para su equipo, me parece. Efectivamente. Pero puede proponer esas rotaciones, ¿no? A la calle inferior o a la calle superior. Y la verdad es que no estoy viendo mucho lo que está pasando en Top. Pues lo que está pasando en Top empieza a perder importancia básicamente porque lo que está pasando en el medio es increíble. Lo de Zarte, que es que está reventándole la línea a Shicher. Lo que pasa es que, claro, el Top es que, vale, es un Mordekaiser y un Gnar, ¿vale? Supuestamente deberían de enfrentarse y más o menos halasearse bastante, ¿no? Meterse bastante daño, ¿no? Al castigarse y demás. Pero, claro, no deja de ser una top lane. Es que ese es el problema. Efectivamente. Al final luego van a ser dos tanques pegándose. Y cuidado que tenemos a Mecro escondido en el argusto queriendo hacer la pilla. La maraña, que es muy buena, llega el mordisco de la araña. Pero Gnar salta lejos del alcance de la reina de las arañas. Y no termina en kill la jugada, si bien, bueno, lo han forzado. Está ahí. Pues sí, esto ya es worth más o menos para el equipo de Boasted Animals. Y Zilted, Tarry, que está dos para uno y le da igual todo. O sea, es que ponerme otro más. Claro, si los AD carries con movilidad ya son bastante autosuficientes. Espero así decirlo. De hecho, es real. Casi lo mata. Sí, sí, casi se lleva a... ¿San Adriander? ¿San Adriander? ¿San Adriander? Vale, perfecto. No lo estaba viendo, lo tengo pequeñito. Estoy cieguísima. Soy un topito. No veo nada. Pero si ya es real, que es un campeón que aunque se quede solo en la línea, puede subsistir bastante bien, ¿no? Y llega la chispa final. ¡Bimba! Shichir, que se va a ir muy castigado. Lástima que Galion aparecía todavía por la zona. De hecho, se queda en el flanco derecho. Ame, creo que se mete un poquito a pecho descubierto. Se puede lanzar sobre él y meterle bastante daño. Y Zarte, que, bueno, pues intenta también castigar un poquito más al jungla del equipo de Boasted Animals. Zarte, que está desatado, ¿no? Demostrando que, bueno, la ventaja que ha conseguido la está sabiendo utilizar, ¿no? Si ya hablábamos de que... Siempre hablábamos de que Myrtia es un equipo que aprovecha ventajas muy pequeñas para sacarlas en el máximo provecho. Pues sí, y encima te están dando una ventaja tan grande. La van a saber gestionar muy, muy bien. De hecho, fíjate aquí. Tuerk en la cuca haciéndole el corte. El counter-jungla a Mecro se puede lanzar sobre él. Lo que, madre mía. Fíjate a full Zarte. Qué bien. Se ha reseteado. Qué pena. Uy, casi los tornaditos acaban con él. El azul que se resetea. Y se lo va a llevar en principio Zarte, si le dejan, que debería ser así. Bien twerker en la cuca. Me gusta mucho la skin con Galio. Está muy, muy chula esta skin de Galio. Zarte, que, bueno, pues encima se lleva el azul para tener un poquito más de CDR y un poquito... Spamear más, ¿no? Sin ningún tipo de convasión. La verdad es que, bueno, pues ahora mismo si Zarte tiene... ¡Hay Javitos en Pai! La que se acaba de llevar. Qué bien, nos hemos coordinado para decir, hay Javitos en Pai. Sí, sí, sí. Ha estado muy bonito. No me ha quedado muy claro qué hacía ahí. Yo creo que se ha equivocado, sin más. O sea, se pensaba que no había torre y, ala, venga, paso por aquí. Javitos en Pai estaba pidiendo direcciones a Tamquens y a Estreal diciendo, perdona, ¿me puedes decir dónde está mi torre? Porque me he perdido y no la encuentro. Uf. Es que, fíjate, es castigo. Sí, castiga bien, además. O sea, sabe justo pillar el recoveco. Pues la verdad es que tiene muy controlada esta Lux. Nos está quedando bastante claro de Zarte dominando absolutamente la línea con esta campeona. ¿Qué pasó? La boca. La boca. Esa boca. Y, bueno, fíjate en la diferencia de farmeo, ¿no? Que están... Pero está pasando en medio y está pasando en bot. Pues sí, la verdad que sí. Ese es un poquito el problema, ¿no? Mientras tanto, Zarte... Que ahora sí, se come el stun de Sheetzer. Pero le está dando igual a Zarte. Es que, al final, el castigo... El que está perdiendo la línea es Sheetzer, ¿no? Por mucho que se consiga balanzar sobre Zarte y lanzarle todas las habilidades, landear todo el daño de Ekko, no pasa nada porque Zarte le puede responder perfectamente. Y de forma mucho más contundente, cuidado, que se cazan a Mecro. Y encima la kill se la lleva nuestra amiga Lux. 3-0 para el midlaner del equipo de Myrtia. Que, bueno, ahora sí que es una mala bestia. Tiene capítulo perdido. Ahora no tardará en baquearse y acabarse. Me imagino que le da para comprarse el moreno a Mikron entero. Tiene 2.170 de oro ahora mismo en el bolsillo. Casi nada. Tiene Lux en el bolsillito todavía. No se quiere baquear. O sea, eso es lo curioso TP que va a gastar Sheetzer para defender esta torre. Y ojo, que también lleva un poquito de daño por parte de Zarte para desgastar a este Ekko. Pues ahora mismo lo que estamos viendo en medio se llama bullying, amigos. Y es una cosa muy fea que no hay que hacer nunca. Porque es que, fíjate, pum, llega la chispa final. Ekko que le puede sobrevivir porque, bueno, ha lanzado la fisura temporal. No lo hemos visto, pero, bueno, se veía ahí en los cooldowns en el retratito. Ha tenido que lanzar esa fisura temporal para poder sobrevivirle a Lux, ¿no? Porque es que si no, es imposible. Al final, Zarte va a tener este problema siempre. Llega a cierto punto que no va a poder matar a Sheetzer. Pues fíjate, Zarnika que también buscaba el enfrentamiento con Crystal Dessert, que está sufriendo bastante este Mordekaiser. Bueno, pero Crystal Dessert siempre se repone bastante bien, a pesar de que la fase de líneas, cuidado, que tenemos iniciación por parte de Tampkens, se ha metido en la tripita una araña y están iniciando en la caña inferior. Una que llega el superhéroe desde Demacia, Ziltertari. Mira cómo quitea con esa calista el daño que está metiendo Twerk en la cuca, que se lleva por delante al jungla del equipo de Boosted Animals. Y más, llega la pasiva, llega el mordisco invernal por parte de Ivern, iba a decir, de Braum. Y finalmente la kill que se lleva Ziltertari sobre el suporte del equipo de Boosted Animals. Me encanta Galio, de verdad, me parece un personaje súper roto. Ojo, Crystal Dessert, que se quiere enfrentar a Zarnika que le va a meter a Stun y se va a escapar con el saltito detrás del muro para evitar enfrentarse a Zarnika. Curioso esto, torre para el equipo de Mircea Wolves. Primera torreta que se llaman los lobitos de Mierdia. La torre de la calle central que tiene que caer ya por su propio peso. También creo que Zizer va a respirar un poquito más ahora, que la línea es más larga y puede farmear con más tranquilidad sin tener ahí a la hermana de Garen dándole un poco por saco. ¡Madre, lo acaba de reventar, por favor! ¡La ha desinstalado el LOL! ¡Pero por Dios! Yo me voy de aquí. ¡Ostras! Pues yo no me esperaba a Ezo. Me voy. Hasta luego, no, te dejo aquí solo cast. ¡Que ha sido esa borrada! ¡Por Dios! ¿Pero qué le pasa a esa muchacha? ¡Madre mía! No me sorprendría para nada que Lux terminara por convertir ese sello oscuro en un Mejai completo y con un interesante número de cargas. O sea que, bueno, va 4-0. Solo le falta tener un poquito de visión para reventar a cualquiera. ¿Me has abandonado de verdad, Zeniki? No, no, no. Estoy por aquí, pero estoy asustado. Está somatizado, porque ese rayo láser puede llegar a donde estás tú. Tranquilamente. O sea, yo he visto por aquí el flash. La cortadora láser de Demacia, pues haciendo lo suyo, ¿no? Que es partir a la gente por la mitad. Desde luego, a Micro se lo va a pensar. Están apareciendo ya los primeros ítems de resistencia mágica en las builds del equipo de Boosted Animals. Vemos ya que este Seatzer tiene una capita de Negatron. Pero bueno, buena suerte, ¿no? Porque, ¿qué vas a hacer con una faldita? ¿De verdad crees que eso te va a salvar de Zarte? No, no, no. Te van a faltar 15 de esos. No lo creo. Es que Zarte ahora mismo está en un minuto totalmente diferente de la partida. Es minuto 13, pero Zarte vive en el minuto 30. Tiene 120 de farm. O sea, se están llevando los azules del equipo de Boosted Animals en su cara. Y el dragón se lo están llevando todo a la vez. O sea, es que para Max y Henry tienen ese doble smite, por así decirlo, con el desgarrar de Kalista y el smite de Twerk en la cuca. Claro. Para asegurar doblemente los objetivos. No, no, es clave esto, ¿eh? Muchas veces. Es muy importante, ¿no? Es como si tienes un 1 en el equipo o tienes un Chogan, ¿no? Doble aseguración de objetivos clave. Le estás robando la jungla en su cara a Micro. No solo eso, es que lo cazan en los picuchillos y lo borran de 100 a 0. Uf, lo que le acaba de meter solamente con la jaula a Micro. Pero por Dios. Es que es eso. Es que Lux vive en un minuto totalmente diferente de la partida. Vive en minuto 30. 4 kills que se ha llevado. 127 de farm. Fíjate cómo está Echo. Pregunta. Es que Lux le dobla farm. Pregunta. ¿Crees que se hará un Mejai? Yo si fuera ella me haría un Mejai, totalmente. Es que la zona, o sea, quiero decir, Lux es un campeón, ¿vale? Que te puede meter muchísimo daño desde una zona de seguridad a la cual es muy complicado que llegues teniendo a Braum y a, bueno, también a Nari, incluso, ¿no? Nari y Galio haciendo de frontlane. El pick va a ser extremo y, claro, pues matar a Zarte va a ser de verdad un reto. Efectivamente, va a ser un reto. No van a poder llegar a la zona de confort en la que está Lux. Es que ya me gustaría a mí ser ella, ¿no? Soy una maga que pega desde mi casa y tengo delante al señor del bigote con la puerta, al Narke, parece un peluchito muy adorable, pero luego se convierte aquí en Godzilla. Y encima tenemos al superhéroe de Demacia, ¿no? Que te puede salvar en cualquier momento. Tiene ese taunt, tiene esa definitiva. Fíjate el daño también que tiene Twerke en la cuca con ese... Pero, por Dios. ¡Uy! Y se lo traga Rock. Ojo, porque a Mecro debería de morir en esta acción. Crystal Desert que se enlaza... Perdón, Twerke en la cuca se enlaza con todo. Aquí para el 7 de Tarry van a acabar con Rocky. Va a ser de kill, doble kill para Crystal Desert. Bueno, Rocky que se comía muy apropiadamente a Mecro, porque es que si no se moría de la chispa final. Lo único que han evitado con eso es que Zarte tenga esos resets de la definitiva, ¿no? Porque ya prácticamente son resets lo que tiene con la definitiva. Si mata a alguien, ¿no? Es un poco como Katarina. Básicamente. Fíjate que es que están dominando tanto la partida, están tan adelantados que dice, ahora sería el momento de hacerse el Nashor, pero no hay Nashor. Hombre, claro, les da igual. ¿Y se lo llevará Twerke? Yo creo que se lo va a llevar Crystal Desert, porque la verdad es que a Twerke en la cuca tampoco le hacen mucho ese bufo del heraldo de la grieta. Pero es que ahora mismo el equipo de Myrty está jugando una partida totalmente diferente a la que está jugando Bustenadimas. Pues la partida que se les pone muy a favor al equipo de Myrty a Wolves. Son 8.500 de oro de ventaja para el equipo de los Lobos de Murcia. Minuto y dieciséis. Es que, claro. Y es que esta ventaja no es que sea una ventaja global para el equipo de Myrty. Así es que realmente están dándole todos los recursos a la Lux. Y de ahí que tengan esta salvajada de daño ahora mismo, Zarte. Sí, Magos, fíjate que Mordeca... Perdón, Mordeca. Tanto Nar como Kalista van bastante bien en la partida, ¿no? Sí. A pesar que, bueno, su daño se ve totalmente nublado, por así decirlo. Obnubilado por el daño que tiene Lux. Que es que, claro, dices, ay, bueno. Bueno, Kalista pega bastante y de repente llega Demacia, ¡pum! Tres muertos. Demacia, ¡pum! Atentado en... Un rayo láser ha caído en mitad de Madrid. Pues sí, es Lux que ha tirado una ulti en la grita del invocador y te ha dado a ti, amigo, en tu casa. Pero, claro. Dices, bueno. Lo están haciendo bastante bien. Tanto Crystal Desert en la calle superior con Stenar, como Zintetarri con Kalista, ¿no? Pero claro, Zarte está destacando muchísimo en la partida. Tanto que es que los eclipsa. Sí, sí, absolutamente. Yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Con esto porque es que está siendo así, tal cual. Y mientras tanto vemos a Jalitos en Pai que se puede lanzar sobre Zarnigak. Entra por la espalda, twerke en la cuca. Le meten el Sturant Zarnigak. A Zarnigak, perdón, iba a caer a manos de twerke en la cuca. Pues nada, ya está. Es que esto es básicamente lo que va a pasar ahora mismo a lo largo de todas las líneas. Hasta luego, San Adriander. Es que encima tienes una botlane muy, muy, muy solvente como es Braum y Kalista, ¿no? Porque a pesar de que digamos que el mejor acompañante para Braum es un Lucian siempre, Kalista no se queda corta, ¿no? Puede procrear esa pasiva de Braum con bastante rapidez. Así que eso se nota, ¿no? Al final Javito Senpai puede ir repartiendo aquí cabrazos por todas partes. Puede ir poniendo esa pasiva, repartiendo stuns para todos, porque hay stuns para todos, amigos míos. Y bueno, se llevan la torreta de tier 2 de bot, la torreta de top, que no tardará tampoco en caer, a pesar de que, bueno, está prácticamente entera, pero me imagino que ahora mismo la bondlane de Mircea rotará arriba. Debería, debería. De momento, fíjate como que no. Kalista se va a ir por la bondlane tranquilamente. Zidre Tarry, Javito Senpai va a acompañar. Madre mía, si le llega a robar el azul ya, le hago una estatua. He visto, de hecho, he visto a Zarte con un azul y he dicho, ¿se lo ha robado? Digo, me parece muy raro, porque yo diría que no, pero bueno, no pasa nada, le ha robado media vida, me creo. Bueno, robado, entre comillas, ese factor que en la coca se lo encuentra. Se podrá lanzar a por él, que bien ha timeado el stun, kill para Javito Senpai. Y Grisaldese, que sigue metiendo presión sobre Shichir, que está jugando una partida bastante complicada, al igual que Ezreal, que tiene cero de daño. Efectivamente, es que, bueno, Ezreal que ha empezado por esta hoja del re arruinado, que bueno, fíjate, es que lo que le están haciendo a Cerniga, que debajo de su propia torre, ¿no? Es que ahora mismo, Mirdia hace lo que quiere donde quiere. Quiero esta torre, pero le digo ¡pum! ¡Qué salvaje lo de Zarte, por favor! Y encima lo tienen apenas 12 segunditos. Capitos Senpai que levantaba a Rocky, le mete algo más de daño a Zidre Tarry, kill para la AD Carry del equipo de Mirdia Wolves. Pues vamos a ver, porque Zarte, voy a mirarlo porque me parece que tendrá una ulti cada... La tiene ahora mismo cada 50 segundos, pues puede meter una ulti cada 25 segundos y se devuelve el 50% del CD, pero bueno, no creo que sea el caso. Zarte, que se acaba de llevar también ahora a Meikro, pobre a Meikro 0-7-1 para esta Elise que está... Bueno, desde que la han cazado por primera vez, en el momento en el que Zarte se ha llevado la doble, no ha logrado levantar cabeza. No, no, no ha podido, imposible. 0-7-1, es que está completamente negada para esta partida. Pero tanto... La definitiva, de nuevo, desgastando muchísimo a Ezreal y el equipo de Mirdia, que podría centrarse en Rocky y lo podrían desgastar, llega el escudito. Y el Siluro que no va a aguantar, kill para Zidre Tarry, que también la torre de Tier 3, que abre ya la base del equipo de Boosted Animals. Y el inhibidor que va a caer a favor de Mirdia Wolves. Pues se lleva el inhibidor de Bot, la torreta de top de Tier 2, que también está bastante, bastante, bastante desgastada. Casi la tira a nuestro amigo Crystal Desert en la calle superior. Pero fíjate, bueno, ahora van a llevarse este dragón de montaña. Están controlando absolutamente todos los objetivos. Dos dragones de montaña, más Kalista en tu equipo, significa que te vas derechito a Baron Nash. Pues fíjate, de momento, dragón de montaña Easy, dos para ellos, 15-1 en el marcador de muertes, de las cuales en 10 ha participado el compañero Javito Senpai. Muy bien, el support de Mirdia Wolves, me gusta mucho. Javito Senpai, que ya estamos acostumbrados a que juegue a un nivel impresionante, ¿no? Bueno, suele ser bastante, bastante clave a la hora de plantear jugadas por parte del equipo de Mirdia. De hecho, prácticamente, si no fuera por Javito Senpai, Cid de Tarry no se habría podido llevar casi ninguna kill en esta partida, ¿no? La verdad es que me sorprende que Mirdia no esté rotando ya al Nashor, porque es que se puede hacer de gratis, ¿no? Ahora mismo la ventaja de oro está en 13.000 por encima. Hombre, sí, sí, pero tampoco sale lo de siempre. Prefieren jugar con más calma, saber que si, o sea, ellos saben que si sacan un par de kills, tienen el Nashor para ellos, de gratis. Y si se lo llevan a micro, con que se lo llevan a micro ya sobra con eso, ¿no? Entonces, claro, si no tienen prisa, NAR puede seguir haciendo un poquito de split push y ahora van a controlar la zona de visión. En cuanto cojan y tengan las oleadas a favor, van al Nashor, fuerzan un poquito la pelea, se llevan algunos y ya está. Y Nashor y gratis se acaban, literal, además. Efectivamente. Entiendo también que estén jugando así muy safe. Fíjate la ventaja que tiene el equipo de Mirdia, que de un solo mordisco invernal ha sido interesante el daño, ¿no? Para ser un brown que es tanque y no estamos acostumbrados a que haga daño, sin embargo, le puede desgastar con bastante facilidad ahora mismo Javito se empalla a Amekro. ¿Qué me sorprende? Que Amekro, en el estado en el que está de la partida, no se esté haciendo tanque. ¡Ay, madre mía! Y Azarte se lleva a Amekro. Shicher, que debería de morir a manos de Turgel en la cuca, no va a ser así. Extenovación muy buena sobre el jungla. Zarnika, que se queda vendidísimo kill para Zilted Tarry. Definitiva, dando la acertora de San Adriander, que prácticamente son cosquillitas para el equipo de Mirdia Walls. Pueden acabar con Rocky, va a ser doble kill para Zilted Tarry. Y ahora continúan la presión a por esta torre de tier 2 del top. Torre que va a caer a favor de los chicos de Mirdia Walls. Se han quedado bastante debilitados, ahora que no creo que se vayan a proponerse a hacer un Baron Nashor, a pesar de que, bueno, Crystal Desert es bastante tanque y sin tentar recuperar bastante vida. Torre que cae también a favor del equipo de los lobos murcianos. Inhibidor, que presumiblemente va a caer también, ya que, bueno, ni a Amekro ni a San Adriander van a poder proponer nada para defender eso. Llega de nuevo la chispa final, que, bueno, la tiene cada nada. ¡Cuidado con el daño de esta luz! ¡Madre mía! Siluro rápidamente a San Adriander, que se escapa muy, muy, muy tocado. Tres inhibidores abajo. Tres inhibidores que derriban los chicos. ¡Se llevan Amekro por delante de Jaula! Más esta luz, demostrando que, bueno, pues está rotísima. No es que esté rota, es que está por delante de la partida, que es que da igual. No, es que el problema es que vamos a ver muchas looks a partir de ahora. O sea, no es un problema, a mí me gusta, pero... A ver. Tela. Mucha tela, sobre todo, si además se pone tan rápido. Pero antes, fíjate cómo están derritiendo al varón rápidamente. Hoja del Rey, más huracán de runa, dos dragones de montaña. No van a poder hacer nada los chicos de... 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 De boosted animals. Ni siquiera, aunque hubieran estado por la zona, podrían haber hecho nada para asegurar ese Nashor. Madre mía, que son casi 20.000 de ventaja para Mirtea Wolves. O sea, que esto, estompes, se queda corto. Que podemos hablar del tiempo. Sí. Podemos hablar de que hace muy buen día, porque es que esta partida... Es que esto es muy feo. A mí nunca me gusta sentenciar las partidas a favor de un equipo. Y menos estando a minuto 20. Pero es que... Son 20... ¿Cuánto? Perdón. Casi 20k de oro lo que está por encima el equipo de Mirtea Wolves. Minuto 25. 19 a 1. No son capaces de alcanzar a Azkarte ni a Zilted Tarry. Tienen un montón de herramientas de pil para sus carries. Es que fíjate. Ni siquiera está aquí. Madre mía, lo han volado. A ver a Mecro que dura, ¿eh? Porque empezamos a contar. 3, 2, 1 por el rappel. Y va a estallar ahora. A ver si lo engancha de momento. Es complicado, ¿eh? Zilted Tarry se lleva la kill sobre a Mecro. Sitcher, que se lanzaba sobre Zartre. No llegaba a él. Extenuar por parte de Jaditos Empire. Realmente bueno. Ojo a Zilted Tarry que recupera una barbaridad de vida. Kill para San Adriander. Y va a caer también Kalista. Caece y Zilted Tarry. Kill para Zarnik. Mientras tanto, Mordekaiser que aguanta bastante. Pero Crystal Lesser puede acabar con él. Kill para Zartre de nuevo. Y esto, señores, va a ser partida para el equipo de Mirtea Wolves. Que consigue acabar en el minuto 25. Niquilados Ace. Partidón de Zartre con Lux. Impresionante. Moraleja. No le des Lux aquí, le iba a decir. No le des kills a Lux en un momento tan temprano en la partida. Porque lo único que vas a hacer es acelerar su potencial muchísimo. Ahora mismo es que si Lux ya es una campeona que ha pegado siempre. Porque Lux ha tenido siempre muy buen daño. Pero ahora con este bufo le estás permitiendo que las teamfights sean una fiesta de cumpleaños para ella. Sí, es muy decisiva esta Lux. Además, fíjate, al final el equipo de Mirtea Wolves, tanto Twerk en la cuca como Zartre, se ponían esos dos mehais para completar sus builds. Y la verdad es que, bueno, era un poquito absurdo la cantidad de stack que tenían ya los dos jugadores. Es 25 Zarte, 22 Twerk en la cuca en cuanto al mehai, que te da un poder de habilidad directamente increíble. Claro, normalmente ya es complicado cazar una Lux. Y más en el estado en el que estaba. Tenemos gráfica de daño y es muy interesante. A ver si nos la pueden poner porque mola mucho la cantidad de daño que tenemos con estas Lux. En comparación con el resto de campeones. No sé si el mapache nos lo puede poner, sería interesante, no, me dice que no. Pero os digo con cifras directamente, ¿vale? El Lux ha metido 23.000, casi 24.000 de daño en 25 minutos. 1.000 de daño por minuto, prácticamente, el equipo de Boosted Animals. Y si nos podemos acontar, así por curiosidad, son 12.000, 16.000, unos 24.000. Pues casi, casi, casi tiene todo el daño del equipo de Boosted Animals solamente Lux. O sea, absurdo, absurdo lo que ha hecho Zarte en esta partida. Efectivamente, la ha sabido jugar muy bien Zarte, ha sabido aprovechar muy bien la ventaja que le daban. No le deis ni un dedito al equipo de Mirtia porque te cogen el brazo entero. Y si le das la mano, te la cortan. Como le deis una Lux, yo os corto la mano también a vosotros, ¿eh? Porque no se puede. O sea, está prohibido ya. Riot va a lanzar una normativa respecto a la Lux de Zarte y va a decir hasta aquí. Porque no es normal. O sea, como la vuelva a sacar en semifinales, nos vamos a divertir mucho, Noa. Pero bueno, Noa, nosotros, ¿qué? Nos vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos enseguida con las semifinales del día de hoy de esta Domino's Go For Loal 271, en la cual veremos al equipo de Mirtia, espero, tanto en semis como en final. ¡Hasta ahora, chicos! ¡Hasta ahora, todos! ¡Suscríbete al canal!